¿Qué objetivos a corto y a largo plazo tiene el área de medio ambiente? Bueno, la forestación es lo que estamos trabajando últimamente y apurados, porque bueno, ya se termina prácticamente el periodo tanto para la poda como para colocar nuevas plantas, ¿no? Ya se viene la primavera, pero todavía queda, porque cuando uno coloca árboles con el pan de tierra, digamos, o sea, árboles que ya están envasados, una cosa es a raíz desnuda o en estacas y otra cosa es con el pan de tierra. Cuando uno lo hace con el pan de tierra, que ya viene en macetado, en esas macetas sopladas, negras generalmente son, que vienen de los viveros, eso se puede hacer en cualquier época. Se evita el verano, porque esa planta, si se coloca en invierno, va a tener muchas mayores posibilidades de éxito que hacerlo en pleno verano, donde va a depender mucho más del riego. Entonces, todavía estamos a tiempo y vamos a seguir colocando árboles, algunos en los accesos, algunos en, por ejemplo, ahora esta etapa de la Plaza de Alverde está concluida, se va a concretar en esta semana, algunas plantas en la Plaza de Alén y vamos a hacer una limpieza, una adecuación del estaquero que está funcionando en el bañario, que últimamente está bastante descuidado para que esté en funcionamiento, porque es un estaquero muy interesante, muy importante, donde hay cuatro variedades distintas de álamos y una de sauces, y eso da para sacar una cantidad enorme de estacas que tanto tienen acceso, por supuesto, le damos prioridad al uso público, pero también, dada la cantidad que hay, en algunos casos, y por ahí cantidades menores, también para privados. De hecho, le estuvimos entregando estacas a privados que vinieron a solicitarlo para sus campos. Entonces, la limpieza del estaquero, que sería interesante, es como una red de adecuación que vamos a hacer en estos días, y para adelante, bueno, el plan del arbolado urbano, presentamos un proyecto dentro del, al Ministerio de Ambiente de Nación, dentro del programa Casa Común, para la, el proyecto está presentado, ¿no? Todavía no está aprobado. Para que se construyan viveros, todos deben saber que hay un vivero que está funcionando en la localidad de Bedia, pero para que se construyan viveros en la localidad de Alverdi, en Alem y en El Dorado. Después, nosotros tenemos un programa de todas las efemérides ambientales, y esto se está llevando a cabo también, ahora el 29 de agosto viene el Día Nacional del Árbol. Con el motivo de las efemérides, lo que hacemos es recordarla y hacer publicaciones, y en el caso del Día Internacional del Árbol, el 28 de junio, hicimos plantaciones en todos los pueblos. Ahora vamos a recordar el Día Nacional del Árbol, que es el 29 de agosto. Ahí no vamos a hacer plantaciones, por supuesto vamos a recorrer el día, esto lo estableció Stanislavos Ceballos en el gobierno de Sarmiento, y es el Día Nacional del Árbol. Nosotros preferimos tomar la fecha como más representativa para nosotros, el de la del 28 de junio, porque es en pleno invierno, o sea, es la época ideal para la plantación. Pero no vamos a dejar de recordar, y no va a menoscabo de esta, que es la Nacional del 29, que también, por supuesto, la vamos a recordar. Después, el tema de la difusión en las escuelas, que fue lo que el COVID no nos permitió, para charlas sobre un tema que es fundamental, y es el cambio climático. Tenemos preparado muchísimo material, y está disponible para quien lo requiera, sobre los gases de efecto invernadero, el cambio climático, qué se puede hacer para atenuarlo, y en cuanto a lo que podemos hacer, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, el arbolado urbano no va a solucionar el problema, pero lo va a mitigar en una parte. Se sabe que el gran proveedor de oxígeno a la atmósfera es el fitoplancton de los mares. ¿Ese es el...? ¿Puede ser que sea verdad? ¿60, 70%? Es el... no quisiera arriesgar un porcentaje, pero es el más importante, sin ninguna duda, ocupa el lugar más importante. Después, en segundo y tercer lugar, están los grandes bosques, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil. El señor Motosierra le decían a Bolsonaro. Cuando se quema en la Amazonas, la parte del avance con el desmonte para tierras para cultivo, que ha hecho en Brasil. Brasil es el gigante verde de Latinoamérica. El Amazonas es uno de los pulmones más importantes del planeta. Entonces, si se avanza sobre eso, lo que vamos a lograr es seguir aumentando los gases de efecto invernadero y seguir en el calentamiento global. Entonces, como decía, el fitoplancton, no me arriesgaría porcentajes, pero bueno, está en la bibliografía, hay abundante información. Los bosques. Y el arbolado urbano quizás esté en el cuarto, quinto lugar o sexto. Pero suma. Pero suma. Y es lo que tenemos a la mano. Es lo que tenemos a la mano. Por eso hay que difundirlo en las escuelas, el cariño hacia el árbol. Una de las ideas que estuvimos tratando con la gente de educación, con la inspectora general, la inspectora jefe y las docentes de las escuelas, es que así como se... Es muy común hoy, por ahí, llegar a los chicos con huerta, porque se familiaricen con la huerta. Yo tengo ganas de que se le entreguen las escuelas un envase reciclado de algún yogur, de algún... O sea, de paso colaboramos con la separación de residuos, este... Y con un arbolito recién nacido. Ya estoy preparando algunas bandejas para lograr esto. Seguramente muchos se perderán, pero sería interesante que muchos nenes tengan esta posibilidad y con que uno, dos o tres lo tomen y lo cultiven y lo lleguen a ver crecer, yo me daría por satisfecho. Pero es una idea que cayó muy bien entre las docentes porque quizás los chicos, los más chiquitos, tienen tan familiarizados con... Porque han visto por ahí a padres, abuelos, tíos con la huerta. Pero quizás no lo vieron cultivando un arbolito desde el origen. Entonces, sería bueno que sepan que esto es posible y que el mismo árbol que ven en la plaza lo pueden ellos criar de chiquito. Entonces, vamos a tratar de llegar a las escuelas con eso. Esto es parte de nuestros programas.